¿Qué es la ley de promoción del empleo? Estamos acá en el departamento, estamos haciendo visitas a distintos departamentos para promover lo que es la ley de promoción del empleo, que otorga beneficios a empresas que contraten jóvenes de 15 a 29 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad. ¿Cuáles son estos beneficios? Bien, son beneficios económicos para las empresas, son subsidios que se dan sobre las remuneraciones que le paguen a las personas. Se genera un crédito en BPS y la empresa una vez que contrata, cuando va a pagar los aportes, ese crédito se descuenta. Bien, para acceder al beneficio, ¿a cuántas personas o jóvenes deben contratar las empresas? En realidad hay cupos, dependiendo del tamaño de la empresa, es aproximadamente, se puede contratar hasta un 20% de lo que es la plantilla permanente. Es una gestión que es 100% online, a través de una plataforma que se llama Vía Trabajo, y la gestión lleva aproximadamente unos 5 días hablas. ¿Es para todos los rubros en general? Sí, en realidad es para todas las empresas que tengan aportes a industria de comercio, rural o caja bancaria. Bien, ¿es una forma de motivar a que los jóvenes se inserten en el mercado laboral? Sí, por una parte es eso, es una forma de incentivar, y también lo que busca es incentivar también la empleabilidad en las personas que tienen más dificultad para acceder a un trabajo, ya sean los jóvenes, los mayores de 45 años, más que nada en los casos en los que hay que hacer reconversión laboral, y las personas con discapacidad que tienen la misma dificultad de los jóvenes para acceder a un empleo. Bien, ¿buscan a un público de jóvenes en general o buscan algo más técnico que las empresas contraten? No, en realidad hay distintas modalidades, dependiendo también un poco de lo que busca la empresa, tratando de atender los requerimientos de las empresas. Hay modalidades desde primera experiencia para promover el empleo de los jóvenes que nunca han tenido trabajo, hasta modalidades de trabajo protegido, que es para jóvenes que tengan mayor dificultad, o que tienen algún tipo de vulnerabilidad socioeconómica, a modalidades que sí son para jóvenes que egresan de algún curso o carrera. ¿La carga horaria que tienen que tener estos nuevos contratados tiene algún límite o mínimo, mejor dicho? Sí, en realidad hay un mínimo de 20 horas, son contratos a término, que pueden ir de 6 a 12 meses, y tienen que tener un mínimo de 20 horas semanales. El máximo siempre va a ser lo que establezca el laudo. Bien, ¿hay algún plazo para acceder a este beneficio? No, en realidad el beneficio lo otorga una ley, entonces mientras la ley esté vigente, ese beneficio se va a otorgar. Simplemente que las empresas se registren en la plataforma, que se registren las personas que se quieran contratar, y a partir de ahí se hace la gestión. Nosotros desde el Departamento de Asesoramiento estamos constantemente asesorando a las empresas en cómo es la gestión. Estás hablando de los beneficios que genera todo esto, pero obviamente se está cambiando mucho en lo que es el mercado laboral, se está extendiendo lo que es el periodo para jubilarse, también está ganando mucho terreno en lo que es la automatización. ¿Esto no dificulta de alguna forma también el acceso al trabajo de los jóvenes? Bien, en realidad por una parte quizás sí, porque el trabajo se transforma constantemente, pero en el caso de los jóvenes justamente creo que son los que más se adaptan a cualquier modificación, y eso de hecho es lo que siempre dicen las empresas que contratan muchos jóvenes, que son los que tienen más capacidad de adaptación a cualquier nuevo ambiente, y más sobre todo con el tema de la tecnología que transforma tanto el mercado. Bien, ¿para finalizar algún detalle más que quieras agregar? Bien, es que es una gestión sencilla que se hace online, lleva unos 5 días aproximadamente la gestión, pero es bastante ágil, y bueno, nada, cualquier cosa, en la página del Ministerio están los datos de contacto para que nos puedan hacer cualquier consulta.